Con el compromiso de los vecinos de nuestra ciudad, se puede avanzar con obras para estar cada día mejor. La recaudación de tributos municipales puso en marcha el plan de bacheo de calles, se compró equipamiento, se reactivó el plan de mantenimiento de espacios verdes y se regularizó la recolección de residuos. Tu aporte es importante y no cuesta tanto. Queremos hacer más cosas y necesitamos de tu participación. Por eso, hasta el 30 de noviembre, regulariza tu situación con el plan de moratoria y obtene un 70% de descuento del total de los intereses. Acercate a las oficinas de rentas de la municipalidad para más información. Ahora sabes que tus aportes vuelven. Dirección de Rentas. Gobierno Municipal de Palpalá. Construyendo una mejor ciudad.